mucho y esas lágrimas que ustedes tienen son las mismas lágrimas que tengo yo. No es igual, déjame decir, déjame decir. Jamás tu esposo está en su casa. El mío no, el mío no, el mío no. Lo siento, oyeme. Y eso tú jamás lo vas a poder cambiar. Tienes razón, el mío está preso, el tuyo está muerto. Oyeme, él está preso, el tuyo está muerto y lo lamentamos muchísimo, mi amor, pero oyeme, yo he ido a la ONU, 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 pero aquí se te escucha, a mí no, a mí no, no hay una igualdad, no hay una igualdad, la parcialidad se ve y se siente, amiga, eso es lo que no se ve, no, nuestra lucha no es igual, porque tu esposo, tu esposo llamó a la violencia y gracias a eso el mío está muerto, tú vas y lo ves, yo simplemente voy y llevo flores a una tumba todos los domingos y eso no es igual, no es justo que haya una parcialidad hacia tu lado y hacia el mío, no se ha escuchado estas víctimas reales, no son 43 víctimas como ustedes van promulgando por todos los países, aquí hubo guardias nacionales, hubo policías, hubo venezolano a pie, hubo venezolano a pie. Están incluidos todos. Oye, por favor, hermana venezolana, me puedes escuchar, te lo pido, yo he querido hablar contigo en Venezuela, oye, estamos en lo mismo, nosotros tenemos la lista de todos, tenemos la lista de sus familiares, tenemos la lista de sus familiares, yo pido la justicia y tú estás pidiendo que viven a tu esposo, cuando tu esposo en un momento asumió a sus errores y hoy en día quiero pasar por el noviti, no hay ni una prueba, ni una, ni una, ni una, cuando él mismo dice en una calle, cuando él mismo dice en la calle en una reunión, que esto no va a acabarse hasta que no salga el presidente, que están tratando de las calles, que están tratando de las calles, que están tratando de las calles, que están tratando de participar, no nos quieran dejar participar, cuando tu acreditación está en la mía, no, ¿por qué? ¿Por qué la parcialidad? Porque solo se pide la justicia para tu esposo. ¿Y la justicia de nosotros qué? ¿Dónde quedamos nosotros? Estamos buscando la justicia para todos. No, 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 eso es mentira. Tenemos un 97% de impunidad en Venezuela, por eso hemos ido a la ONU, a la OEA, y vamos a ir alzando nuestra voz por todos. No vas con el tema de todos, tú vas con uno solo y es el tema de tu esposo. Tenemos la lista de todos, no es a mí, lo hemos nombrado todos, estamos luchando por todo, es por nuestro país, es por nuestro país. Y queremos acabar con el mundo, no digas mentiras, no digas mentiras. No digas mentiras, no digas mentiras. Y a ti también te quería conocer y hablar con. Nosotros queremos que nos entiendan, no nos dejan participar. Nosotros responsabilizamos el apoyo de la línea de la gente. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Justicia! ¡Vamos a terminar la paz! ¡Justicia! ¡De acuerdo preso! ¡De acuerdo preso!